Anoche volvía de Madrid a Córdoba y eran ya las once y media. Como tenía mucho sueño me desvié de la carretera y me fui por un camino de tierra hasta que me paré. Ya todo a oscuras, mientras paseaba, vi que algo se me acercaba y me asusté un poco, pero me di cuenta de que era un gato cachorro. A pesar de que no me gustan mucho los gatos, me dio pena porque no paraba de maullar y, sobre todo, no dejaba de seguirme. Tras andar un rato me di cuenta de que permanecía a mi lado, así que al final no tuve más remedio que montarlo en el coche y traérmelo a casa. Esta mañana, cuando he salido, lo he sacado y he visto cómo miraba al cielo. Era la primera vez que lo veía. Luego se ha acercado unas flores y las ha olido por primera vez. Y finalmente se ha subido a un árbol. No había salido nunca a la calle. Posiblemente había estado en casa de donde había nacido y sus dueños, por el motivo que sea, decidieron dejarlo esa noche en ese camino de tierra, abandonado. Yo no sé por qué han hecho eso, pero lo que sí sé es que el cielo al que Dora ha mirado me ha concedido el inmenso regalo de tenerla en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!